Vamos a ver... ¿A qué vamos a ver? Vamos a ver... una peli... ¿Una película? ¿Al cine? Qué bonito. Hostia, qué guapo, ¿no? Está súper bien hecho, tío. Es una pasada. Vale, vale un montón, tío. Venga, eh. Vamos, vamos, vamos. Pero, proteged a vuestro presidente, coño. Que llevo la bomba. ¿Quién me proteja a mí, entonces? A ver. Presidente. A ver. Matad a todos los azules que veáis. Vale, en vez no hay ni piter aquí, va. Vale, vale, y coloca bombas. Ponla, 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 ponla. Gracias, goma. Eh, eh, eh. Eh, eh. Nada, nada, yo te cubro. No me deja hablar. Ah, sí, ha hablado y todo, chaval. Mira la bomba, chaval. Qué guapo, ¿no? Venga, venga, venga. Está rotísimo esto, tío. Cubramos la bomba. ¿Dónde está la bomba? Pues está. ¿Es esto, mierda? Es esto. El cubo ese. ¿Qué viene, qué viene? A ver, por aquí, por aquí hay gente, creo, ¿eh? ¿Cómo se apunta, tío? ¿Cómo se apunta, tío? Vale, uno menos, uno menos. Vale, buena, buena, buena. ¡Detrás, detrás, detrás! ¿Dónde? Lo veo, lo veo. Voy, voy a... Sí, voy a... Vale, va, va, ha pillado, ha pillado, ha pillado. Tengo una diga, tengo una diga. Yo, yo. No, pero yo la he pillado del suelo. ¿Cómo cojo las armas del suelo? Tira la tuya. Ah, no, no. Solo puedes tener la secundaria. Explota, 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 explota. ¡Aparto, se aparto, se aparto! ¡Explota! Hemos pillado todos por C4. ¿Tengo unos pingos? ¿De categoría? ¿Por qué? ¿Por qué somos unos pingos? Pero hemos ganado, hemos ganado. Hemos ganado, hemos ganado. Venga, la Beagle... Dígol, eh. Dígol, dígol. Dígol. Mira, la cuchillo está dandole a los del equipo. Acá, tío. Eh, mira, hay pistola, aquí. Sí, lo acabo de tirar yo. Go, go. A ver. ¿Quién tiene el C4? Este señor. El Marker and Rear for Fairy character. Os digo algo. Hay mucha gente aquí, mucha gente aquí. No, 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 es por detrás. Vale, vale, vale. He matado a uno, he matado a uno. Pero tú un corazón, chaval. Voy a pillar. Corre, corre. Corre. A ver, este señor iba al C4, tío. ¿Por qué sí para con el otro click, tío? Joder, porque es el típico. Es como el arco. Ah, sí. Vale. ¿Puedes, Jordi? Me estoy matando a cuchillo. Hostia, ataca la pistola, puto loco. Es que no me gusta matar a pistola. Ya he pillado. He matado yo, he matado yo. Es lo último. Vale, vale. Bueno. Joder. Headshot encima, chaval. Me quedaba un corazón, tío, nada más. Esto y esto y una granada. 47, yo quiero. Y era una K47. Venga, chaval. Yo me acabo pillando a granada, loco. Yo también, yo también. Me he pillado de todo, chaval. Vamos, vamos. Estoy rotísimo esta partida. Estoy OP, pero vamos. Dos 30 flechas de la K47, creo. Bueno, no sé bien. Pero qué flecha. Yo qué sé, tengo 30 pistolas. No, porque son 30 balas, pero no se atacaban. Son infinitas. Ah, sí? O sea, se atacaban, pero luego se te recarga. Tengo el C4, ¿eh? ¿Tienes tú? Sí, 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 sí. Estoy en el puente de B. Humo, humo. Jordi, es humo. Por donde tiramos siempre estoy. Vale, pues espérate. Vamos. Jordi, sí. Es que se rompen los bloques y tú. Sí. Jordi, ven, ven, ven. Bueno, espero, espero. Ven por aquí. Vamos a cubrir a Sara, que es la que tiene la bomba. Estoy aquí arriba. Vale, estamos por abajo nosotros, Sara. O sea, por donde, en segundo. Vale, veo, 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 veo peña aquí. ¿Qué, roca? Es que Sara está aquí, Sara. Estamos de atrás. Ah, vale, vale, vale. Oh. Cubridme con vuestra vida, chaval. Sí, sí, sí. Déjame ir a mi primero, que es el pro playa. Vale, ya voy yo. Y al final pillaremos todos como unos campeones. Si hay mucha gente, dejadme. Que tengo una... No, venga, ¿qué? Vale, buena, buena. Que tengo una flashbang de estas. Y es que le he gastado la mía. Ah, estoy comiendo, tío. Tío, ahora la apuntó en el centro. Eh, me ha matado detrás. No, ¿dónde? Ahí no existen ahí. ¿Dónde, Jordi? En esa esquina, en esa esquina. A la de la derecha, a la derecha, a la derecha. No hay nadie, Jordi, cabrón. Joder, pues me ha matado a mí. No, no, no. Lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto. No, uf. Te mata. Vale, ¿dónde, dónde, dónde? Decidme, ¿dónde que estoy? Aquí. Yo te he matado, pero ya. Puede ser. Vale, 17 segundos. ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde, dónde, dónde? Está dentro de la casa, dentro de la casa, de la derecha. Sara, Sara, lo tienes ahí fuera. Sara, Sara, Sara. Ha pillado. Buenísimo, buenísimo. Corre, Sara, corre. A ver. Yo lo quiero ver a explotar. ¡Pum! ¡Uy! Buenísimo. ¡Ay, que pro player que soy, joder! A ver. Tengo un C4. Go, go, go. Esto y esto. Y me voy a pillar una smoke. No, no me gasto dinero mío, ¿no? Ni nada, o sea... No, te gastas el dinero que ganas en la partida. ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! Y si os compráis las armaduras y el casco, si os fijáis en el scoreboard tenéis los logos. Si están en verde es que son buenos, si no, no. ¡Ah, sí! ¡Lleva así! ¡No me ha quedado tanto de un golpe! ¿Quién lleva al C4? ¡Eh, LOL! No sé, por el otro lado. Perdón, perdón, se me ha escapado. ¡Pff! ¡Ja, ja, ja, ja! Y así con todo, eh, Jordi. ¡Los, los, los! Joder, Jordi, tío. Me encanta y empalarte, tío. Porque esa se asusta. ¡Ja, ja, ja! Que te tengo por culo. Ahora ya no me voy a asustar más. ¡Le matado yo! Buena, buena, buena. ¡Loca, loca detrás! ¡Le matado yo! ¡Me cargado otro! ¡Yo, Jordi se lo jugado, eh! que tengo un rifle en un corte medio como regénero en un modo de verano en el destino hace cuatro días en el área de la gente para ver por el proyecto disparado caipari muriás pete el asesor el pp el asistente de la gente no para ello por lo que el equipo no es eso no lo doy compañero Eh, como mola la mira esta Eh, granada, granada Mira Jordi, Jordi, pilla este arma Tírame el tuyo, tírame el tuyo No, he pillado, tío ¿Quién me ha matado? Hostia, esto explota la puta bomba Uy, chaval, te has robado el patanace Pero somos unos proplayers, tío, ya está Eh, pues con el francotirador te da una mirilla, eh Tengo unas tijeras, unas tijeritas Sí, porque ahora eres policial, eso es para cortar la bomba Es policial Pues se te pone la pantalla negra con una de estas, tío Sí, sí, sí Tengo armor en verde ya, no tengo pasta A ver A ver, ¿dónde la van a poner? Va, pensémoso Van a ir a ver, es la fácil Ya, yo estiena Vale, vamos a ver, que se queden estos aquí, Jordi, tío, vamos a ver A ver, voy a dar vueltas por A O sea, la voy a matar Ahí pegué aquí, ahí pegué aquí Con el click de pegar se recarga, eh Sí, es verdad Mira, la bomba, la bomba está aquí La cojo, la cojo No, 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 solo la pueden coger los terroristas La tenéis que proteger Pero vigilemos que no la pille nadie Hay que matar rojos, ¿no? Sí, Jordi ¿Qué? ¿Qué viene? Hay alguien por ahí, queda un rojo solo, eh Aquí la bomba, tío Estarán por aquí fijos, de hecho, no descargamos el counter, de verdad Lo tenemos dominar, lo tenemos dominar No me fío yo de esta gente No, ¿qué ya está? Pavo Está aquí Sí, sí, sí Le hemos hecho un perfecto, chaval 5-0, loco Un perfecto Qué bueno Para recuperar el que no se habían hecho nosotros, pues ya Tocaba de